Hola que tal chicos y chicas les hagan este gamer y bienvenidos a un nuevo vídeo de Naruto Shippuden Ultimate Ninja V estamos donde quedamos en el capítulo anterior, en el capítulo anterior rescatamos a un comerciante que tenía unas medicinas, unas hierbas para curar a Kankuro y ahora vamos al país fubial, donde supuestamente esta Garak se ha costado por los Akatsuki, así que bueno, vamos a ver a donde tenemos que ir bueno voy a seguir mi recorrido y nos vemos en el país fubial, ok, voy a cortarlo por acá vale, y aquí nos negociamos a una marioneta de madera, aunque es de madera, vamos a ver con esa cara que tienes se nota a lengua que eres una marioneta lástima, acabaré contigo en un sentiamenio vale, ¿quién va a pelear? Naruto uh, la abuela Chiyo también bueno, vamos a... como personaje secundario vamos a elegir a la abuela Chiyo pero sería un enfrentamiento entre Naruto y no me acuerdo cómo se llama lo que pasa a ver, funciones del éxito, gana el combate, solo técnica super normal, vale y de ser combate ah no, eh, Kiba vale, poco tiempo que no veo la serie vamos a ver si le podemos lanzar cuidado que... cuidado que... vamos a ver si podemos lanzarla... uh vamos, vamos vamos a ver si podemos lanzar la técnica definitiva uh toque la pelea creo que la pelea, eh no, vamos a ver, vamos no vamos el amigo Chiyo, vamos al ataque uh, que le da una paliza, eh vale, vamos, parate Naruto vamos a ver la 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 uh rasenka vamo 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 la ruta porque me va personaje, así que... tengo la linda y... vamo, nooo vamo, vamo 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 tiene un mejor del rasenka vamo vale, ahí está dando una excelente paliza re re meternos no vamo 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 Vamos, vamos, vamos que le remontamos, ¿eh? ¡Uh! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Toma! ¡Uh! ¡Uh! Aquí está, mira a lo que le dé vida ¡Escuestionante, ¿eh? Vencedor Naruto Uzumaki ¡Wow! Pensé que iba a perder, pensé que iba a perder Ya dije, nada, aquí lo corto y vuelvo a pelear Vale Genial, tenemos una marioneta más desbloqueada Genialísimo ¡Ja! ¿Creías que un mequetazo como tú podía vencerme? Pues casi Bueno, ¿quién es el siguiente? Te puedo usar a Akiba Inusuka clásico en combate libre Vale Voy a romper esta cajita por aquí Y bueno, voy a volver a cortar el video Y nos vemos en el país plural Si no se nos agradece ninguna marioneta más, ¿ok? Vale, aquí tenemos otra marioneta más Parece que este capítulo va a ser de pura marioneta, ¿ok? Creo que con este combate ya terminamos el episodio de hoy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Puede ser que no Vale Con esta cara que tiene se nota la lengua que eres una marioneta Lástima que acabaré contigo con un sentimiento Van a los dos sumaki Me gustó la huelachilla Como otra vez Para aprovechar la mente que está con nosotros Y a ver si nos dan otra paliza, ¿eh? Para ganar el combate y no sé qué Eso es por qué no, ¿ok? Vale Vale, chino y no sé Chino, ¿qué? Vale, hay que tener muchísimo cuidado Porque mira, ya me bajaron Y no le he metido ni un golpe Vamos Vamos No nos podemos confiar, ¿eh? Voy a agarrar esto por aquí No sé ni para qué sirve Vale Y tenga Ay, vamos Al huelachillo Con la ayuda Vale, se está puro juguendo No me metan ningún golpe, ¿eh? Bueno, sé que así se lo ha jugado Vale Voy a ir estudiando de todo Pero no es que no le quito día, ¿eh? Como huelachillo Tú puedes Quítale algo Ya, la huelachillo Le quita más que yo, ¿eh? Toma, tomo, tomo Ahora sí, ¿eh? Porque le estoy dando el tiro Venga, la huelachillo, ayuda, ¿eh? Vamos Venga, la huelachillo Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Uy, la huelachillo, ¿eh? Mi favorita, ¿eh? Vámon Venga, la huelachillo Venga Venga Y... Vale Y todo Uf Quiero rejuega Vamos Venga, la huelachillo Es un horror Vale Vamos Un poquito de esto Un poquito de aquello Uf, genial, genial Vamos Listo Listo, limpia Vale Este es por ahí como que más fácil porque en este no lo confié Vencedor Naruto Uzumaki Felísimo, felísimo Vale ¿Qué es que eres un mequetefe como tú podría vencerme? Bueno, ¿qué es el siguiente? Ya puedo usar chino aurame casi con combate libre Vale Menos mal lo estoy cortando porque me he echado una perdida pero... Igual, vuelvo a cortar y nos vemos en el país muy bien, ¿ok? ¿Ok? ¿Vaya? Vamos a alcanzar un poco ¿Por qué dices? A veces es mejor no apesurarse, podríamos cometer algún error ¿Querás recatar a Gaara, no? Pues... Hay que andarse con más cuidado de lo normal Descansar se puede enoviar que el juicio, eso lo sabe, ¿no Naruto? ¿Alto? Vale, entendido Vale Tenemos aquí unas Una especie de avance de los Akatsuki Y ahí es donde llevan a Gaara, en el pajarraco ese Llegas tarde Llegas tarde Prepárate Rápido Este es el churiki que era asombrosamente fuerte ¿No? Bueno, parece que ya llegaron a su escondite Solo falta ver donde está el mismo Aquí intentará evitarle el juicio Llegados ante mí Comencemos Llegados ante mí ¡Adiós! Hay falta uno, lo que creo es que es Orochimaru. Técnica de sello, ilusión de nueve riangoles. Wow, bueno, ya llegó el otro equipo. Ay, ya casi estamos chicos, podemos alcanzar un ratito? Tienes que entrenar temas, Tenten. Espera, te acerca algo. Está detrás de nosotros. Tienes que entrenar. Esamen, cuánto tiempo? ¿Tú? ¿Tú eres? ¿No has jugado? ¿Lo conoces? ¿Quién dice que eres? Parece que este animal tiene un cero de juego, yo te haría recordar. Este tipo tiene una cantidad de sonidos de chakra, así que esto es un Akatsuki. Vamos a jugar. Vale, pelea inesperada, ok? Vamos guisando contra el profesor este de mi. Gai, Gai sensei. Vale, esto será genial, eh? Y no tiene compañeros, es solo. Así que, uff, apuntar. Difícilísimo, eh? Vamos, vamos. Estamos empatados. Pero es que no me deja pegarle. Uff, no me deja pegarle ninguna técnica especial. Vale, bien. Vamos a actuar, eh? Me da nivel, me la devuelve. Epa, ¿cómo que recupera mi chakra? Ven para acá. No, no. Ve, otra. Vente, 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 vente. Tenemos el poder arriba. Oh. Oh. No tengo un cancelista. Pero... No me puedo golpear, eh? No me puedo golpear, eh? sí, sí, sí lo voy a hacer vamos, técnica definitiva buen tiki que le caigo, eh bien no sé ni qué pasó, pero bueno, le ganamos uff, bien estoy sudando, eh que hay el poderoso bien bien, buenísimo ay, ay no sé qué qué diente que está pasando no estoy seguro, parece una de sus términos entiendo vuestro goción pero tenemos que aguantar firmes tiene razón ya lo averiguamos luego, ahora vamos a darle el caña a por él ya puedo usar a Kisame Hoshikaki el combate libre ya hemos descansado, ¿no? vale, sigamos con la misión vale chicos, enfrentamiento a lo último es súper épico, eh así que... espero que les haya gustado muchísimo este video si es así, dale a me gusta, déjame un comentario y suscribirte a mi canal para más contenido también te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales arroganesegamer y nos vemos en el próximo video chao